¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues por aquí ando, aquí seguimos en nuestra serie de PvP, ya sabéis, camino de conseguir la primera montura, ¿no? de prestigio. Y bueno, estamos en la nueva VG, entre comillas, ¿vale? Como habéis visto en el título. Soy una fan. Muchas gracias, Ana. Está por aquí, digo yo. No la veo, no la veo. Bueno, ahora después la saludo y ya echarlo con ella. Y bueno, pues estamos, como os decía, en la nueva cuenca de Arati, ¿vale? Ya sabéis que durante la semana del 4 de abril, ahí se van a pillar esa, del 4 de abril al... del 5 al 12 de abril, tenemos la versión en camorra, ¿vale? Ventisca de Arati. Ya veis, tenemos hasta el mapito así distinto. Y lo más, ya más importante es... Joder, la verdad que está chula, es verlo así, ¿eh? Que, como veis, pues mirad el rango de visión. Yo lo tengo al máximo, pero apenas se ve. Y por lo visto creo que a los hechizos les pasa lo mismo, ¿no? Que los hechizos también tienen menos rango. Y bueno, vamos a ver, yo voy a seguir a estos. Vamos aquí a ver un poco qué pasa. Ahí está la banderilla, mira, 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 mira. Bueno, esa va a ir a pedir, quédatela tú. Va a ir un poco a donde haya acción, porque si no, esto va a ser un petardazo del copón. Y bueno, luego también, pues comentaros, además de eso, que en prestigio estamos ya a nivel 36 y medio. Prácticamente 36 y medio. Mira ese que me ha pasado por ahí. Ya sabéis, la puntura nos la daban, creo que era al nivel 3 y 50, así que nos queda bastante. Bueno, venga, ya se ha parado esa pegarse, pues aquí no me voy a quedar nada. Y como me van a matar en un momento... Ahí está. Ahí va. Hemos desaparecido, a ver si habéis fijado. Bien realizado, ahí me han bloqueado. No, estos, hombre, me acabarán matando, pero vamos, ahora mismo no va a ser. Aturdido. Amigos, vamos, 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 vamos a hacer algo o no. Ahora ya sí puede ser que a ver cuando lo matemos. Aturdido. Se va, se va, se va, se va, madre mía, Pepe. Que como vamos, tres bases nosotros, bueno, tres bases mientras nos mantengamos así, la verdad que ganamos. Así que yo ya por la hora que era y eso, mira, antes hablo y antes nos pican una, antes hablo y antes nos la pican. Pero bueno, que por la hora que era yo digo, yo ahora no creo que vaya a ser una hora muy buena. Pero bueno, vamos a, había que grabar una BG que hace tiempo que no jugaba una. Y, pues bueno, vamos a probar, a ver, a ver si suerte en este ratito. Venga, ya sabéis que bueno, que gane o pierda, esta, cuando me digo, esta es la BG que grabo, esa es la que subo. Así que, lo que tenga que ser, será. Ahí no. Mira, vamos a ver aquí qué está pasando. La verdad que es que se ve poco, eh. Ya os digo, tengo la distancia de visión al máximo. Buah, es que. A ver, con esos van dos por ahí. Mira, parece que van a recuperar, van a recuperar, van a, ya, a, a picarla. Porque ya nos la han quitado. Mira, vamos a ver. Por ahí, vamos a ver si los bucillos, vamos a tirar de aquí de alas. Joder, Mau, como, como vuela el tío. Pues no, elegimos, elegimos más días para dejar el pegamento, me parece a mí. Dale, dale al chamán, tío. Vaya, vaya, tío. Vaya, vaya, tío. Ya, se acabó. Muerto otra vez. Tiene mala pinta, tiene mala pinta esto. Venga, vamos a ver si, si nos recuperamos. Ya vamos 1-3 en bases. Todavía ganamos por puntos, pero vamos, es cuestión de, eso, que hablara, para que nos empatan y nos adelantan. Vaya. Vamos a ir a estarlos allí, a ver si hacemos algo. Tío. Qué malitos. Qué humillación, qué palizón. Esto ya es más, ya se parece más a lo que yo pensaba, ¿no? Que iba a ocurrir. A ver, a ver, a ver, a ver, el monje. ¿Cómo se tiran a los turbillos y desaparecen, eh? Se va a dar un paseíto y ahí toda la vida otra vez. Y me entra aquí el tanque. Y el otro dándole al tanque. Hombre. 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 Uff, mira dónde está ahora. Que es al tikban, que se mueve. ¿Pero y qué va a hacer aquí? Y este sigue dándole. Chicos, déjame dar al tanque. Por favor. Madre mía Dicen all bots O sea que son como que son todos bots Matarlo, matarlo Ya se acabo Yo creo que no sé muy bien ese tío O sea estamos en la de siempre Yo reconozco que yo no soy un profesional del tema Ni nada de eso Que lo mío es más Paquetismo total Pero no me fastidies A no ver que estás pegándole a un tanque Y que encima hay un sanador curándole O sea que llevas 5 minutos pegándole para nada O sea O sea O tiene todavía menos idea que yo Lo cual es complicado O No vamos a insultar ni a faltar a nadie Pero tío Sentido no tiene Alianza ha tomado la granja A ver Pa' mi que tomo la granja 2, 3 Malditos Voy a curar aquí un poco A la familia Me voy a matar algo A mi me van a matar Venga bien Vamos Vamos Acá Vamos a matar al maldito último homge Ahí está A ver Se murió Ah Vamos a perder Pero bueno Mira por lo menos Vamos a Por lo menos vamos a Recuperar esto Pero no va a Que ya ha puesto Ha vuelto a salir Bandito Se nos va Se nos va Se murió 773 a 1300 Bueno Palizón Y por aquí Siguien diciendo varios Que si Que son Ah no Ahora este El de antes ha dicho bots Y ahora este dice Que son Que son unos nobs Que aquí Que van a lograr Con su tema ¿Por qué no? Bueno Vamos a ver Así que bueno Por lo menos no os quejaréis Siempre me decís Que hay acción Y mira aquí Podemos estar todo el rato Haciendo el canelito Aquí en En los establos Estos Así que mira Por lo menos Hemos recuperado ahí Aquí se tiene que estar Pegando también Seguramente Y ahí Por ahí va uno El sol Pero vamos No merece la pena Aquí nos ponen El record Ya Y todo También Está poniendo Está poniendo uno El healing Y el estar En su lado Vamos a poner Por aquí A ver Se lo voy a poner En Madre mía La gente Tío ¿Cómo puede haber un tío? Está un paquete De coger Y poner El rencón Eso El de Donde haya estado Él Entonces claro Está el primero En sanación Un tanque Digo un tanque Un deca Pobre chaval Pobre chaval Bueno Pues nada Por aquí Lo vamos a dejar La verdad Que no se ha dado Muy bien Bueno Al final Es por 600 Pero bueno Bueno Pues nada Ya estaba aquí Charlando Con el chico Parece que al final Ha entendido Lo que yo le quería decir ¿No? O sea Me he dicho Que es que el rencón El escada Funciona Por así decirlo Mide lo que tienes cerca ¿Vale? A las personas Que tienes cerca Eso por si no lo sabíais Mira Es una cosa Que para que salgáis No tengáis esta duda Ni Y luego Pues yo que sé En verdad Quedáis un poco mal Y Yo que sé A mí porque mira Me lo tomo bien Pero fijaos ¿No? Por ejemplo Si nos fijamos En lo que es el rencón ¿Vale? Lo tengo ahora mismo En esta sesión ¿Vale? Y os fijáis Las sesiones Lo diré La VG ¿Vale? Si nos fijamos En el rencón En la VG El ni sale ¿Vale? El ni sale ¿Por qué? Porque nunca hemos estado cerca ¿Vale? Entonces No voy a decirle Tío Es un paquete Entonces tendría que mirar Cuando acaba la VG ¿Vale? Miras En lo que te pone Blizzard ¿Vale? En lo que te pone el WoW De lo que has hecho De daño De DPS De sanación Y todo eso Y ahí sí Comparas Y dices Mira Este es un paquete O este no Pero por Recon No puedes medir En una VG A no ser que estéis Siempre juntos Todos ¿Vale? Entonces Esto sería en daño infligido Ya os digo El ni sale Si terminamos la sanación Sanación Realizada Pues resulta que yo estoy El primero Porque como El diablo Es el tanque Ese que se estaba pegando Con el tanque Y Cassius Pues habrá estado por ahí Cerquita también Pero Obviamente yo no he curado Un 63% De lo que se ha curado En la VG Lo que pasa que Los otros healers Han estado en otras peleas ¿Ok? Entonces No tiene sentido Que yo ponga el Recon Para quejarme de alguien Porque voy a decir Bueno Que el segundo que más ha curado Ha sido uno Que no era ni healer Y acudó un 17% ¿Vale? Me he enganchado Venga Venga Ahora estoy contigo Me he enganchado Dame un segundito Y bueno Pues para aquí Pues nada Que sepáis eso ¿Vale? Que cuando estéis En una VG O cosas así No No vayáis mirando El Recon Para ver quién es el bueno Y quién es el malo Para eso pone Blizzard El resumen al final Y ahí se ve Quien lo ha hecho bien Y quien lo ha hecho malo Quien ha sanado más O quien ha pegado menos O quien ha pegado más ¿Ok? Pero por Recon Es imposible verlo Más que nada por eso Porque si mirad Comparamos ahora su Recon Con el mío Van a ser completamente distintos Pasa igual en VG En bandas Cuando por ejemplo En una banda Entrabais en un portal En alguna interfase O lo que sea Ahí se descoloca el Recon Como quien dice Porque ya no están en tu fase Entonces ya no les coge igual ¿Vale? Así que nada Por aquí pues eso Al final nada Ha quedado bien Le he dicho que Como se hacía No me ha contestado así ya más Así que de primera Seguí un poco rebelde Pero al final pues ya parece Que bien Así que nada Me alegro Si hemos conseguido Pues quitar una duda más Nada más chicos Chicas No me enrollo Un saludazo Cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós